4 plátanos dominicanos señores, mirenlo bien, plátano mariconga, porque tiene plátano grande y plátano pequeño, ya ustedes saben espectadores, manita arriba y comenten, muchas gracias, señores, miren, miren que belleza, me acaba de llegar aquí, el famoso plátano barajonero, llamado maricumba, maricumba le dicen macho y hembra, porque son grandes y pequeños, de barajona, canoa barajona, miren que hermosura, miren, miren, de nuestra tierra dominicana, señores, el famoso plátano, que muchas personas le dicen banano, banano, miren qué hermosura, eso fue que hicimos el video el otro día, de los tostones, los fritos con salami y aguacate, mirenlo ahí, señores, un día de esto les voy a hacer un video en en el conuco donde se dan ellos, con todo y la mata, señores, nuestro plátano dominicano, señores, mirenlo bien, plátano mariconga, porque tiene plátano grande y plátano pequeño, ya ustedes saben, espectadores, manita arriba y comenten.